Música Ok damas y caballeros Vamos a bailar lo rico y lo sabroso de la cumbia Se llama el campo Ey, esta noche Pedro Gutiérrez Sonido Vice México, USA Ajá Esa noche Y dice Así se llama ese número Se llama el campo Ey Esa noche Pedro Gutiérrez Sonido Vice Ay, no, no, no El campo Ey Esta noche Se presentes Ay, no, no, no Se llama el campo Ey Esta noche Bienvenido 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 Como Lechín Estrella Échale Lechín Estrella Ajá Ajá El campo E Tecladito soft Dejoke E El campo CLICK Aguera foro Desde rosa En casa Como E en casa E Du Ar date Con Dejane plugin Restraba Y Beduna más Sonido Estrella Entrae Se Vejane Hay la presencia de Pedro Gutiérrez, sonido Fenza. Así se llama ese número, se llama el Cabo E. Esta noche con Paisana, agoniza, se va. Esta noche, sonido, sonido Fenza, agoniza, se va. Esta ahí, todo más, el Cabo E, esta noche. Esta noche, sonido Fenza, agoniza, se va. Esta noche, sonido Fenza, agoniza, agoniza, agoniza. Esta noche, sonido Fenza, agoniza, agoniza, agoniza. A work out. A work out. ¡Gracias!